hay que ven en su everyone hola buenas noches y ven en favor y bien como como están como van Estoy bien, ¿y tú? Eso me emociona, espero que a ustedes también, porque es algo interesante, ¿ok? Y algo de mucho provecho. So, I hope you also enjoy this as me. Espero que también ustedes disfruten esto como yo. Ok. Ok, ya tenemos varios alumnos, excelente. If you want, we can start right now. Si les parece, podemos comenzar justo ahora. So, if you remember, if you remember, I'm sorry, ayer, si recuerdan, pues estábamos viendo esto. Top 8 cosas que la gente odia hacer. Entonces, aparte de practicar, besides to practice, we also wanted to know more vocabulary, ¿verdad? También queríamos aprender más vocabulario. Entonces, in order to do that, con el objetivo de hacer eso, pues es que nos pusimos a practicar con esta temática, ¿verdad? Más vocabulario acerca de acciones, verbos, actividades, etc., ¿verdad? En este caso, cosas que odiábamos hacer. Things that we hate to do. Then we made our own list. Luego hicimos nuestra propia lista. Empezamos a discutir un poco sobre esto, lo cual estuvo muy bien. Y también veíamos un poco cómo evitar how to avoid to say two times, para evitar decir dos veces el to, ¿verdad? El to. Entonces, podíamos ocupar el verbo en la forma ing, dependiendo del caso cuál quedará mejor, ¿verdad? Si eliminar el primer to o el segundo. En cualquier caso, pues, el punto es no repetirlos. ¿Ok? Entonces, veíamos eso. Nos llevó un montón de tiempo. En la clase de ayer, it took a lot of time. Then we started by watching this. Luego empezamos a ver esto. The simple past tense. Hicimos una introducción, ¿verdad? If you remember. Entonces, veíamos esto. Simple past tense. Es el tiempo verbal del pasado simple. En inglés, of course. Por supuesto. No sé por qué no puedo cambiar rápido esta vez, este día. Y tengo que estarlo haciendo manualmente, pero bueno. So, we also watched this video. También vimos este video, ¿verdad? Sobre los verbos regulares. Entonces, now we are going to continue our class for today by talking about this. Vamos a hablar de esto, ¿ok? So, I hope all of you are ready. Espero que todos estén listos y listas. ¿Ok? So, the simple past tense. El tiempo verbal del pasado simple. Creo que en este caso no sería conveniente preguntar, ¿de qué creen que se va a tratar? Porque creo que es demasiado obvio, ¿verdad? Vamos a hablar del pasado. El pasado simple. Y creo que ayer los estaba mencionando un poquito de los tiempos verbales, pero alguien podría preguntar. Bueno, teacher, o sea que hay pasados no simples, pasados más complejos. En efecto, los hay. Como past perfect, pasado perfecto. Es más complejo. No tan difícil, pero un poquito más. Así que ahorita vamos a quedarnos con la forma más básica, la forma más base simple de hablar en pasado. Hay muchas, tanto en español como en inglés. There are a lot. But now we are going to get all the best, just the bases. Solo vamos a obtener, a estudiar, pues, las bases del pasado. ¿Ok? What is simple past? ¿Qué es el pasado simple? Como estaba comentando, es un tiempo verbal. Entonces, los tiempos verbales existen en todos los idiomas. For what reason do they exist? ¿Para qué razón existen? Well, they help us. Ellos nos ayudan a comunicarnos en diferentes partes de una línea temporal. Por ejemplo, no es lo mismo si yo digo, yo trabajé, eso en pasado, ¿verdad? Y si lo digo en presente, puedo decir, yo trabajo. Y si lo digo en futuro, yo trabajaré. So, you can notice a difference among those verbal times, ¿verdad? Pueden notar una diferencia entre esos tiempos verbales. Entonces, ahorita nos vamos a quedar con el pasado. Bueno, aquí tengo la definición. Ok, genial. Tenía una ventana ahí que me estaba molestando. It is a verbal tense in which we conjugate verbs. O sea, en este caso, tal vez sea uno de los pocos casos en los que se conjugue el verbo en inglés. De igual forma, no lo vamos a hacer para cada persona, como sí se hace en español. Sino que solo vamos a cambiarlo a su forma de pasado. Ya veíamos un poquito de eso ayer, ¿verdad? If you remember, the past form, la forma en pasado de muchos verbos, termina en ED. Y a ellos se les suele llamar verbos regulares. Pero, el verbo en ED, terminado en ED, va a ser el mismo para el subject me, para el subject you, para el subject he, she, it, we, or they. Va a ser el mismo, ¿ok? Entonces, no lo conjugamos para cada persona. Pero sí para el tiempo. Esto es muy importante y menciono lo de la línea de tiempo porque a la hora de hablar de tenses, de tiempos verbales, es más, un poquito más complicado que solo decir, que dividir entre tres partes, pasado, presente y futuro. Sino que hay intermedios, como por ejemplo, los tiempos perfectos, pasado perfecto, presente perfecto. Son intermedios que están a la mitad de ciertas secciones. Pero en el caso del pasado simple, the simple past, it is only in the past. Solo está en el pasado. Ocurrió una acción en el pasado y terminó ahí. No es que ocurra algo y sigue vigente en el presente. Eso se llama presente perfecto. Y no es el caso de estudio ahorita. El pasado simple es para describir acciones que ocurrieron en el pasado y que terminaron en el pasado. Ya no están ahorita y no van a estar después. Para que esté después tendría que comenzar de nuevo la acción, pero no puede haber una continuidad. Sino que en el pasado empezó y ahí se queda. Por ejemplo, algún ejemplo. I went to the, I don't know, I went to the university. Fui a la universidad. Entonces, comencé, claro, mi trayecto desde mi casa a la universidad. Y terminé mi viaje cuando llegué a la universidad. Entonces, comenzó algo en el pasado y terminó en el pasado. Punto. Period. Cuando vamos a decir punto en inglés, en plan terminar una idea, decimos period. No point. ¿Ok? Luego, eso es solo una curiosidad. Another thing. I don't know. I studied English at my college. Estudié inglés en mi colegio. Eso es cierto. Yo estudié inglés en mi colegio. Entonces, yo empecé a estudiar, por ejemplo, a los siete años y terminé a los dieciséis. So, that is an action that started in the past. Eso es una acción que empezó en el pasado y terminó también en el pasado. It started, empezó in 2012, en 2012, and finished on 2020. Terminó en 2020. So, this is a simple past. No sé si hasta el momento ha sido demasiada información, si se comprende, si me pudieran confirmar. ¿Qué piensan ustedes? O si hay alguna duda. Soy todo oídos para ustedes. O si me estaban escuchando. Porque no veo a nadie con cámara. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Gracias, Vania. Me agradezco. Sí, profesor. Gracias, Sandra. Ok. Entonces, recapitulando lo que acabamos de decir. Lo vamos a ocupar simplemente para hablar de cosas del pasado. Y que se quedaron ahí. Punto. Ok. Cosas del pasado y ya. ¿Cómo lo usamos? Bueno, ahorita ya empecé a hablar un poquito de cómo lo utilizamos, ¿verdad? Para acciones del pasado que se quedan en el pasado. Pero vamos a ejemplificar cómo es eso en sí. Vamos a ejemplificarlo. Por ejemplo, este verbo. Trabajar. Es un verbo en español. Vamos a hacer una comparación. Trabajar, entonces, está conjugado para primera persona singular. Para yo. Ok. Estas son formas de hablar en pasado. Ok. Solo déjenme sacar el spotlight. En español esto se llaman pretéritos y hay un montón de variaciones. Pero no nos quiero confundir con eso ahorita. Vamos a quedarnos solo en inglés. Hay veces en que el español resulta más complicado que el inglés. Y no los quisiera confundir. Vamos a decir, a englobar todo esto como pasado. Ok. Entonces, el simple past engloba las primeras dos formas de hablar. Es decir, yo trabajé. Yo trabajaba. Yo he trabajado. Yo había trabajado. Todas esas están en el pasado. Ok. Por ejemplo, yo he trabajado. Quiere decir que empecé a trabajar y sigo trabajando. Yo había trabajado. Es una acción continua en el pasado. Entonces, aquí está en su clasificación. No nos vamos a centrar en las últimas dos. En present perfect y past continuous. Porque, como les digo, no es objeto de estudio por el momento. Si lo van a ver más adelante. Pero sí quiero que veamos en claro. Aparte de lo que estamos diciendo, lo que no estamos diciendo. Entonces, para lo que yo quiero que les quede, digamos, presente. Es que sepamos de qué forma estamos hablando cuando utilizamos el simple past. Estamos diciendo, por ejemplo. Nuevamente retomando el ejemplo del verbo trabajar. Yo trabajé o yo trabajaba. ¿Y por qué les explico esto? Porque recuerdo que cuando yo empezaba a ver el simple past. Estaba bien pequeño. Decía, ok. En pasado. Empieza en el pasado. Termina en el pasado. Excelente. Muy bien. Entonces, esa descripción encaja con estas dos primeras formas de hablar. Yo trabajé y yo trabajaba. Y yo pensaba en ese momento. Bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo? Si yo, por ejemplo, digo, I walked, yo caminé, o caminar en pasado, walk, y luego walk it, con ed, walked, I walked, estoy diciendo, yo caminé o yo caminaba. Ahora, depende, depende, en realidad, pero se puede interpretar como una u otra forma y la oración en inglés, eso solo en inglés, va a tener sentido. Va a estar correcta gramaticalmente y puede ser adecuada. Entonces, si, por ejemplo, no sé, Sandra, me está contando una historia y me dice, I went to any place. Fui a algún lugar, el que sea, lo que sea, no importa ahorita el ejemplo. Fui a algún lugar. I went to any place. Ese fui también podría decirse como, yo iba a cierto lugar, yo iba a un lugar. Si Sandra solo me dice, I went, que ese es un verbo irregular, pero es el pasado de go, lo voy a escribir aquí en el chat. I went, yo fui, o yo iba. Otro verbo un poco más sencillo, aunque también es irregular. Eat, ate, comer, y ate es la forma en pasado. Entonces, ese, I ate puede significar, yo comí, o yo comía. Vamos a estudiar un verbo, digo, vamos a utilizar un verbo regular, el verbo estudiar. Study, started. Entonces, si yo digo, I started, puedo estar diciendo, yo estudié, o yo estudiaba. Pero lo que no estoy diciendo, para nada, para nada es, yo he estudiado, o yo había estudiado. Esos son otros tenses, otros tiempos verbales. Esa parte quisiera que, al menos mostrárselas, dejárselos claro. Qué sí estamos diciendo, y qué no estamos diciendo. No sé si vamos muy rápido. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Cómo lo sienten? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Excelente. Entonces, sí. Bueno, we are going to continue. Vamos a continuar. Entonces, como les decía, eso era para mostrarles, nuevamente, no quiero ser repetitivo, pero es importante aclararlo. Que sí estamos diciendo, y que no. Ahora, nuestro material de estudio se basa en Simple Past. Entonces, nos vamos a concentrar en estas dos formas. We are going to focus on these two forms, these two ways to talk, to speak. ¿Ok? El Simple Past lo vamos a tomar como estas dos formas. Puede ser cualquiera de las dos. Y cualquiera de las dos nos van a servir en inglés. No importa. Aquí tengo una comparación entre el español y el inglés. Siempre utilizando el verbo trabajar. ¿Ok? Work. Trabajar. Pero mostrarnos la conjugación. Una comparación de la conjugación. ¿Ok? Entonces, en pasado, para el español, tenemos todas estas conjugaciones. Miren. Yo trabajé. Tú trabajaste. Él o ella trabajó. Nosotros o nosotras trabajamos. Ustedes trabajaron. Y ellos o ellas trabajaron. ¿Ok? Entonces, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco conjugaciones. Porque la última se repite. Cinco conjugaciones dependiendo del sujeto. ¿Pero qué sucede en inglés? What occurs in the English? What happens in the English? Here we have. I worked. You worked. She. Perdón. He, she, it worked. We worked. You worked. They worked. Entonces, si vemos en inglés, el verbo no va a cambiar según la persona. Si cambia, valga la redundancia, voy a ocupar otra palabra. Al hacer la transición entre el presente y el pasado, ¿verdad? Si yo digo, I work, es yo trabajo. Y si yo digo, I worked, quiere decir, yo trabajé o yo trabajaba. Right? Pero lo que no va a cambiar es según el sujeto, según el pronombre o la persona que estemos utilizando. Que sea el sujeto de la oración. Entonces, here is another example in which the English is easier than the Spanish. Aquí hay otro ejemplo. Este es otro ejemplo en el cual el inglés es más fácil que el español. Porque sí o no que es mucho más sencillo aprenderse solo una conjugación. Digamos decir, el verbo en pasado. Y me sirve para todas las personas. En lugar de tener una conjugación para cada persona. Es mucho más sencillo en ese sentido el inglés. Ahora, es cierto que también él tiene una desventaja. Que sí o sí necesita el pronombre o el sujeto. Porque si no, no sé qué persona es, ¿verdad? Como la misma palabra me sirve para todas las personas. Si yo quito el pronombre, la oración carece de sentido. En cambio, el español no. Yo puedo decir, yo trabajé o solo trabajé. Y siempre tiene sentido. Pero bueno, curiosidades. ¿Hay alguna pregunta en este punto? ¿De ti? No preguntas. No preguntas? Ok. Ok, great. Entonces, so, now we are going to check some rules. Now, before, we are going to see the auxiliar. Antes vamos a ver el auxiliar. Entonces, decíamos que do va a ser nuestro auxiliar para el presente. ¿Verdad? Do es la forma más pura de describir un verbo junto con be. ¿Ok? Porque do es hacer, realizar. Entonces, yo puedo realizar qué? Yo puedo realizar el verbo de cocinar. Puedo realizar el verbo de caminar. Puedo realizar el verbo de interpretar una obra de teatro. Ejecutar una acción. Al mismo tiempo que be. Ser. Yo puedo ser cualquier cosa. Puedo ser o puedo estar de cualquier modo. Entonces, digamos que por eso son verbos auxiliares. Porque engloban tantas cosas. Son la expresión misma del actuar, de la ejecución de un verbo. Por lo que significa un verbo. Entonces, por eso es que do va a ser nuestro auxiliar también para el pasado. Pero no va a ser la misma forma. Es el mismo verbo, pero no en la misma forma. Sino en su forma en pasado. Simple past. En su forma de pasado simple. Porque do también tiene otra conjugación. Más bien, pasado participio. Pero esta es su conjugación en pasado simple. Did. Y es irregular. Irregular. ¿Ok? Do turns into did. ¿Qué quiere decir? Que do se vuelve did. ¿Ok? Pero es el mismo verbo. No se cambia de verbo. Lo que se está cambiando es su forma, su tiempo. ¿Ok? We are changing from the present to the past. Estamos cambiando desde el presente al pasado. ¿Ok? Then. Here we have more verbs. Entonces les decía. La lista de verbos esta no es con tal de bombardear información a lo loco. Sino ver ciertas características. Let's check some characteristics. ¿Ok? Van a ver que al final casi solo una es la excepción. Pero bueno. ¿Cómo vamos a saber? Hay una regla. Is there any rule that we can follow? Que podamos seguir. Para determinar. Ah, este verbo tiene tal característica. Por ejemplo, empieza por vocal. O termina en consonante. Y por eso va a ser regular o irregular. No. There is no rule for that. No hay alguna regla para eso. Para decidir entre regular e irregular. No la hay. Sino que. En ese sentido sí hay que aprendérsela. Un poquito a la fuerza. ¿Cuáles sí son y cuáles no? ¿Cuáles sí son regulares y cuáles no lo son? ¿Verdad? Ahora bien. Con todo el grupo de regulares. Que son los únicos que estamos estudiando por el momento. Luego vamos a ver los demás. Con los regulares podemos ver ciertos patrones. Por ejemplo, this. El verbo walk. Caminar. Walk. No se pronuncia la L. Remember that. Walk. Tiene. Una vocal. Y termina con dos consonantes. Y se le agrega ed. Ok. Entonces podemos decir que si un verbo termina con dos consonantes. Y tiene una vocal. Vamos a agregar ed. Luego. Si termina con dos consonantes. Y tiene más de una vocal. También agregamos ed. Great. Right. Muy bien. Then. If the verb ends with a vowel. Si el verbo termina con una vocal. Que por lo general es e. Me va a recordar. Si. No hay verbos en inglés que terminen con vocal. Que no sea e. O bueno. Sería muy raro encontrar una excepción. No lo descarto. Pero no recuerdo a ninguno ahorita. Por lo general. Tenemos un verbo. Termina con vocal. Esa vocal será la e. Entonces. No vamos a agregar. Otra. E. No le vamos a agregar. Otra e. Solo le vamos a agregar una d. Como en caso de agree. Agree. Quiere decir estar de acuerdo. Ah. Y el anterior. Laugh. Reír. Reír. O reírse. Entonces. Agree. Estar de acuerdo. Entonces. Para agree. No le vamos a agregar. Ya tiene dos. Por naturaleza. En su forma base. No le vamos a agregar una tercera. Y luego la d. Por terminar en e. Solo le agregamos la d. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Con dance. Bailar. En este caso. Dance. Termina en una sola d. Y aún así. Como ya termina en e. Solo le vamos a agregar la d. No otra. Ok. Si aquí en pasado. Agreed. Termina con doble e. Es porque ya naturalmente. Lo traía de la forma base. Pero nosotros no vamos a agregar letras. Para formar esta terminación. En este caso. Termina así. Por su naturaleza. Pero no se hace a propósito. Ok. Luego. Play. Play. Is a verb. That ends with a y. Play. Jugar. O tocar un instrumento. O reproducir alguna canción. Es un verbo. Que termina con ye. Ok. Que termina con ye. Pero. Antes de la ye. There is a vowel. Hay una vocal. En este caso la a. Right. All of you can see it. Entonces si tenemos vocal y ye. Vamos a agregar ed. Fantástico. Right. Fantastic. Pero que pasa si tenemos una ye. Y una consonante. Antes teníamos ye y vocal. Ahora ye y consonante. En ese caso va a ser la única excepción. No es study la única excepción. Sino este patrón. De vocal. Perdón. De ye con consonante. Hay más verbos que terminan así. Entonces. Ye y consonante. Ahí será la única excepción. Donde no solamente agregamos ed. Sino i-e-d. I-e-d. Study turns into studied. Study se vuelve studied. Ok. Con i-e-d. Another example. Otro ejemplo. Podría ser cry. Llorar. Cry. Cried. Si ven el chat. Tenemos. Una ye. precedida de una consonante. Entonces. Aparte de agregar ed. Ponemos una i. I-e-d. Luego tenemos lo mismo. Este. Perdón. Consonante y consonante. Agregamos ed. Y si agregamos. Perdón. Si tenemos. Un verbo. Con una sola vocal. Y termina. Con una sola consonante. Aparte de agregar la ed. Vamos a duplicar. Esa última consonante. Porque no se hacía así. En el primer ejemplo. Ni en el segundo. Porque ya termina. Con dos consonantes. It ends. With two consonants. But in the last example. En el último ejemplo. It ends. With only one consonant. So for that reason. We are going to. Duplicate it. Por esa razón. La vamos a duplicar. Ok. ¿Se ha comprendido? Este cuadrito. De ejemplos. De patrones. What do you think? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Cher. Sí. Sí. Con el verbo play, también podemos ver que solo es una vocal, ¿verdad? Sí. La diferencia es que si termina en griega, no aplica la de la última verba. Exactamente. Yes. You are absolutely right. Estás completamente en lo correcto. En ese caso, no aplica porque digamos que ye es una consonante de algo especial. Entonces, para los patrones de ejemplos y de reglas, it is taken in count apart. Se toma en cuenta aparte. Por eso no cumple con este patrón. A pesar de que tienen prácticamente la misma estructura, ¿verdad? Consonante, consonante, vocal, consonante. Consonante, consonante, vocal, consonante. Pero por ser la última consonante, una ye, no se duplica. Exactamente. Muy buena observación, Stephanie. Ok. Gracias. My pleasure. Is there another question? ¿Hay alguna otra pregunta? De cualquier forma, poco a poco, eso sí, yo no estoy en contra de aprenderse un montón de verbos. Lo que yo estoy en contra es de que sea una lista enorme, exagerada y no contextualizada. Pero eventualmente van a ir aprendiendo verbo por verbo, poco a poco. No solo en inglés, en cualquier idioma resulta ser así en algún punto. Entonces, al final, estas reglas, más que para saber cómo se escribe tal verbo siempre, las vamos a ocupar cuando no estemos seguros. Podemos recordar, bueno, este verbo termina en ye. Entonces, no le voy a duplicar esa ye, ¿verdad? Porque ye es una consonante especial. Y, entonces, tal vez la ocuparíamos más cuando no estemos seguros de cómo se escribe cierto verbo. Pero, con la situación que se presenta, entre que no hay regla para decir si un verbo es regular o irregular, entonces, como les decía, en ese caso sí hay que írselos aprendiendo. Entonces, les va a resultar un poco natural solo decir, ah, el pasado de walk es walked. El pasado de laugh es laughed. The agree es agreed. The dance is danced. The play played. Study studied. Warned. Warned. Y drag. Dragged. Les va a salir mucho más natural. No van a estar pensando tanto en, terminan esta vocal. Y tiene cuántas letras. Y cuántas consonantes tiene. Eso sería un caso específico en el que no recuerden un determinado verbo. Pero siempre es importante explicar estas reglas, ¿verdad? Y también con lo de la pronunciación. Con los verbos regulares, cuesta. De hecho, hay una lección preparada solo para la pronunciación. Ahorita que los acabo de leer. Now that I just read them. Read them. Ahorita que los acabo de leer. No sé si notaron de que suenan casi iguales, ¿verdad? I'm gonna do it again. Lo voy a hacer otra vez. Walk. Walked. Laughed. Laughed. Agree. Agreed. Dance. Danced. Play. Played. Study. Study. Worn. Worned. Drag. Dragged. Pero es muy, muy parecida la pronunciación. A veces no se alcanza a escuchar. Si el verbo es regular, entonces a veces no se alcanza a escuchar si está en presente o en pasado. It is difficult to know that. Sometimes you have to ask again. A veces hay que preguntar de nuevo. Pero también con el tiempo se va afinando el oído. Y también el contexto, sí. Estamos hablando de un chismecito que pasó ya tiempo atrás, entonces usualmente estaría en pasado. Right. Entonces, hasta ahorita. It is everything clear? ¿Está todo claro? Students? Yes. 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 Ok. Ok. Great. Luego. Aquí tenía más verbos. Este. Esta segunda tabla viene de una pregunta que me hicieron en un curso pasado. Este. Por ejemplo. Habían algunos estudiantes que se habían adelantado un poco y habían visto simple present y past participle. Entonces yo les hacía este chart, este cuadro, para ejemplificar todas las formas que hay de verbos. Sin modificaciones por auxiliares. Entonces, veíamos. Son los mismos verbos que acabamos de ver. They are the same. Tenemos la traducción en español. Walk. Caminar. Laugh. Reír. Agree. Ah, le había puesto concordar, pero es lo mismo que estar de acuerdo. Dance. Bailar. Play. Jugar o tocar un instrumento. Reproducir música. Study. Estudiar. Learn. Advertir. Y drag. Arrastrar. Entonces, su forma en pasado es, en pasado simple es la que acabamos de ver. Y luego, el pasado participio de estos verbos es el mismo. Para el regular, para los verbos regulares, pasado simple y pasado participio serán la misma forma. Para el regular no lo serán. Pero, ¿por qué yo les mostraba esto? Porque algunos de ellos, fue en un curso pasado, como les digo, se estaban perdiendo por meterse a esta parte que es asignada posteriormente. Luego van a ver lo de past participle. Por el momento, siempre quedémonos con simple past form, pero no está de más aclarar, pues, de que estas son las tres conjugaciones naturales, por así decirlo, como digo, sin modificación de algún auxiliar de los verbos en inglés. Su forma base, su forma base o presente, su forma de pasado simple y su forma de pasado participio. Pero nuevamente nos vamos a centrar en simple past y la comparación entre pasado y presente. Aquí tenía otros verbos para practicar y para mostrarles un poquito. Aquí tenemos la traducción en español, el verbo en presente y el verbo en pasado simple. Y aparte de mostrárselos, es para luego practicar con la palabra. Como les digo, más adelante, en esta semana, creo que tocaría mañana o incluso podríamos empezar hoy. Depende del tiempo. Pero también vamos a retornar a este cuadro para practicar la pronunciación. Igual con estos. Bueno, y esto es un poquito más después. Entonces, ahora creo que queda un poquito más claro, ya que hemos estado estudiando más. A lo mejor si vuelven a ver el video de la clase de ayer en YouTube, la información de este video de la plataforma sea más fácil de comprender. I studied on Sunday, yo estudié el domingo, you watch television, tuviste televisión, she stayed home. Ella se quedó en casa. ¿Ok? And yes. Ah, pues sí. Aquí vamos con la pronunciación. Pensaba que estaba un poquito después. I got confused. Me confundí quizás. But it doesn't matter. We are prepared. Así que vamos a ver este pequeño video. ¿Ok? Please pay attention. En este video en especial prestemos mucha, mucha, mucha atención. Sé que siempre lo hacemos, pero en este caso más de lo usual. Because it is difficult, as I said, es difícil, como dije, de escuchar la pronunciación. So you have to be very careful, very attentive to this. Tienen que estar muy atentos. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ed ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t. Worked. Watched. These verbs end in d. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. In order to understand when we'll have a t, d, or id sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voiced sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now I would like for you to repeat after me. Watch. Turn. Watch. Turn. Watch. Turn. Watch. Turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a boy's sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that have a t and a d sound. For example, visit has a t sound. So we pronounce the past as visited. Land has the sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voiced to help you understand this topic better. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped. Looked. Watched. Watched. Laughed. Breathed. Kissed. Danced. Fixed. The following consonants have a boy's sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called. Cleaned. Offered. Damaged. Loved. Used. Followed. Enjoyed. Amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs. And then record yourself using the website bocaroo.com. Okay. I hope all of you were able to watch it. And also hear it. Espero que hayan sido capaces de escucharlo. O sea, de verlo y sobre todo de escucharlo. Okay. What can you tell me regarding to this? ¿Qué me pueden contar? ¿Qué me pueden decir ustedes? In your own words. En sus propias palabras. Relacionado a esto. ¿Qué entendieron? No se peleen mucho. O si no lo entendieron, no hay problema. Hola, hola. Pero digamos. Sí, Maurice. Okay. Que la pronunciación. Se va a entender mucho de la terminación del verbo. Porque, por ejemplo, help termina en P. Entonces, ahí sería help. Como una T al final. Y en ID. En waited. Y luego en AD. Follower. O sea, va a depender de la terminación del verbo en sí. Para escuchar la pronunciación. Okay. Excelente. Excelente, Maurice. Absolutely correct. Completamente correcto. De eso se trata. En la pronunciación de la ED. En inglés es de las más difíciles. Porque a veces suena como ID. ID. A veces como T. T. Y a veces como D. D. Pero al final suele ser muy difícil oírla. Y al mismo tiempo pronunciarla bien. Y como nosotros venimos de una lengua fonética. Es decir, que pronunciamos tal cual leemos. Entonces, muchas veces se nos sale pronunciar ED. Tal cual. ED. Por ejemplo, voy a pronunciar esto mal a propósito. Okay. Helped. Looked. Watched. Watched. Laughed. Breathed. Kissed. Y así. Podría seguir cometiendo esas atrocidades. Pero están mal. Si se fijan. Let me get the spotlight. Déjenme sacar el láser. Tenemos ID. T. Y D. Pero por ningún lado tenemos la pronunciación ED. Por supuesto que todas se escriben al final. Todas tienen la terminación ED. Pero no pronunciación. No es lo mismo terminación que pronunciación. Terminación se refiere a la escritura. Y la pronunciación al habla. Entonces, no hay pronunciación ED. Ningún verbo en inglés. Jamás. Ninguno. Ni regular. Ni irregular. Ni nada. Se pronuncia ED al final. Jamás. Ninguno. Si lo hacen con ED. ED. Y D. Y D. ¿Ok? Entonces, para ellos se siguen estas reglas. Que estamos viendo aquí. ¿Qué significa lo de voiceless? Y lo de voiced. Voiceless. It's a compound noun. Es una palabra compuesta. Por voice. Que significa voz. Y less. Que significa menos. Entonces, cuando le agregamos el sufijo less. L-E-S-S. En inglés. Alguna palabra. Estamos diciendo. Sin el prefijo. En este caso. Voiceless. Quiere decir. Sin voz. Y siempre que le agreguemos un less. Al final de una palabra. Estamos diciendo. Sin esa palabra. ¿Ok? No se aplica para todo. O sea. No. No le podemos aplicar ese less a todo. Pero. Cuando lo hacemos. Quiere tener ese significado. Voiceless. Sin voz. Para no decir. Without voice. Eso es mucho más largo. Voiceless. Entonces. Voiceless. Nuevamente. Quiere decir. Sin voz. No estamos ocupando nuestra garganta. Para hacer esos sonidos. No ocupamos nuestras cuerdas. Cuerdas vocales. Nuestra voz. Para hacer esos sonidos. De P. Q. X. Chi. G. T. Z. Z. Esos sonidos raros. Que suenan raros. Si los hacemos solo así. Pero los ocupamos todo el tiempo. Esos sonidos. Los hacemos. Con los músculos de la boca. Los músculos vocales. Golpeando de alguna forma. A estos músculos entre sí. Por ejemplo. Los labios. Con la lengua. O. Los dientes. Que no son músculos. Pero también los empleamos. Entonces. Así podemos hacer. Esos tipos de sonidos. P. La P. P. Es. Juntar. Todos los labios. Y tratar de sacar sonido. La K. Es. La K. Llevar la lengua. Hasta el cielo de la boca. Y así con todos. No voy a ir. No voy a hacer todos. ¿Verdad? Creo que ya suena muy gracioso. Entonces. En cambio. Los sonidos voice. Los sonidos vocalizados. Para ellos. Si ocupamos nuestra voz. Nuestras. Cuerdas vocales. Nuestra garganta. L. Ocupamos la garganta. Para la L. N. Para la N. R. 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 Y así con los demás. Por ejemplo. La S. Quizás. Con la que más vibra la garganta. Junto con la R. Entonces. Esos son sonidos. Vocales. Donde. Si ocupamos nuestra voz. Si estamos ocupando nuestra garganta. Eso. Por ejemplo. En francés. Se le llama sonido nasal. Y también se hace cierta distinción. Como se está haciendo en inglés. It also exists in other languages. También existen otros idiomas. Quizás. En. En español. En español. Y en italiano. No lo hacemos. Pero bueno. Cosas aparte. Entonces. Con el inglés. Tenemos. Esta diferenciación. Entre voiceless. Y voiced. Ok. Vamos haciendo relaciones aquí. Entonces. Tenemos sonidos. Ah. Eso se está moviendo. Permítanme. Ok. Excelente. Voiceless. Y voiced. Y cada uno de estos. De estas características. Sin voz. Vocal. Tiene su grupo de letras. O de. Sonidos. Asignados. ¿Verdad? Todas estas letras. Con sus respectivos sonidos. Pertenecen al grupo de voiceless. Y todas estas letras. Con su respectivo sonido. Pertenecen al grupo de voiced. Entonces. Al grupo de voiceless. Se le asigna la pronunciación. Para la ed. Para los sonidos. Voiceless. O sea. Los verbos regulares. Que terminen con. Un sonido de voiceless. Por ejemplo. Como decía Morris. Termina con p. Look. Con k. Wash. Con sh. Watch. Con ch. Laugh. Con gh. Breathe. Th. Kiss. S. Dance. Termina con e. Es cierto. Pero esa e. No se está pronunciando. Entonces. Es como que si fuera solo la c. Igual. Y. Ya termina con x. Entonces. Fixed. Bien. A este grupo de sonidos. Sin voz. The voiceless. Se le asigna la pronunciación. Su pronunciación es. Helped. Looked. Washed. Watched. Laughed. Breathed. Kissed. Danced. Fixed. Literalmente. Para pronunciarlo. En nuestra mente. La e. D. La vamos a cambiar por una t. Cuando sea un voiceless. In the other hand. Caso contrario. Cuando tengamos un sonido voiced. Un sonido vocal. Vamos a cambiar esa e. D. Por una d. Nada más. Por ejemplo. Cold. Cold. Clean. Cleaned. Offered. Offered. Damaged. Damaged. Love. Loved. Use. Used. Follow. Followed. Enjoy. Enjoyed. Amazed. Amazed. Entonces. Cuando tenemos. Verbos. Que tienen un sonido. Voiced. Es mucho más difícil distinguir. Si es presente o es pasado. ¿Verdad? Porque todavía con los voiceless. La t suena más marcada. Yo creo que todos notamos. La diferencia entre. Help. Y helped. Right. Creo que es más fácil de distinguir. Pero por ejemplo. Entre cold. Y cold. La d es más suave que la t. Entonces. Cuesta más distinguirla. Pero se puede. Of course that you can. Y luego. Ya tenemos esta relación. Un sonido t asignado a voiceless. Y un sonido de. Asignado a voiced. ¿Qué va a pasar? Para los que terminan en t y en d. Ok. Si esto. Digamos que es como una cadenita. De relaciones que se van haciendo. Primero hacemos. Agrupamos todas estas letras. Les asignamos voice. Y voiceless. Y luego a cada una. T y de. Entonces. Luego. Tomamos la t y la de. Y a esos verbos. Que terminen con t. Como want. O need. Con de. Le vamos a poner la pronunciación. Id. Entonces. Si lo hago mucho más marcado. Pronunciando esto. Sería. Wanted. Needed. Ahora. Eso es. Como digo. Remarcándolo demasiado. En la práctica. Esa i. Se pronuncia. Pero es muy muy suave. Wanted. Needed. Wanted. Needed. Es. Una especie. Aunque la regla oficial. Dice que es una i de. Yo diría que es una especie. De pronunciación entre e. E i. A la mitad de esas. De esas dos vocales. Wanted. Needed. Y por supuesto que cuesta mucho. Escucharlo. Y pronunciarlo. Pero again. I know that you perfectly. Going to learn. Yo sé que perfectamente van a aprender. Cómo hacerlo. Ok. Entonces. Tenemos. Nuevamente. Repasando. Checking again. El tiempo. Ok. Para aquellos verbos. Que terminan en te. Wanted. Por ejemplo. O para aquellos que terminan en de. Por ejemplo. Need. Needed. Entonces les ponemos la pronunciación. I de. Ok. Wanted. Needed. Para los voiceless. Los cuales no ocupamos nuestra voz. Sino solo músculos de la boca. Ponemos una pronunciación te. Helped. Looked. Washed. Watched. Laughed. Breathed. Kissed. Danced. Fixed. También en este caso estoy exagerando un poquito la pronunciación. Para que se distinga más. Pero. Sí. Va por ahí. Y luego. Para los voiced. Los sonidos vocales. Los verbos que terminen con sonido vocal. Lo pronunciamos como una D. Cleaned. Offered. Damaged. Loved. Used. Followed. Enjoyed. Amazed. Test. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita chicos? Students. Sé que es bastante. Como les digo. Sé que es bastante. Pero algo puntual. Por ejemplo. Algo puntual. Algo que no les haya quedado claro. Is there something here? ¿Hay algo? ¿Cómo se pronunciaba lo primero? ¿Dónde dice wanted? Wanted. ¿Esto es? Ajá. Wanted. Wanted. Needed. Lo que pasa es que luego ocurre algo que no lo estaba aclarando ahorita. Disculpen. Cuando tenemos la T. Después de una N. A veces. Cuando lo decimos muy muy rápido. Suena como una R. Wanted. Perdón. En ese caso. Se suprime. Se suprime. La T. La que suena como R. Es la D. Needed. Entonces. Ustedes pueden decir. Needed. Needed. O needed. Y la T. La pueden pronunciar o no. Wanted. O wanted. Wanted. Ambas están correctas. Gracias por poner el nombre en el chat. Ya le iba a pedir. Estoy orgulloso que esta vez no se me olvidó. Solo. Lo iba trazando por el tiempo. Por mostrar los contenidos. Pero no. No se me olvidó. Ok. Si gustan. Pueden ir poniendo el nombre en el chat. Mientras me oyen a mí de fondo. Seguiré explicando esto. Entonces. Para contestar puntualmente a tu pregunta. Wanted. And needed. Digamos que es la forma al final más natural. En la que pueden sonar más natural. De pronunciarlo. Wanted. And needed. Voy a repetirlo varias veces. Así si quieren ustedes pueden ver de nuevo el video en YouTube. Y poner en bucle esta parte. Wanted. Needed. Wanted. Needed. Wanted. Needed. Wanted. Needed. Ahora también. Si bien no van a sonar tan naturales. Pero también es correcto decir. Wanted. Needed. Wanted. Needed. Ok. Pero jamás. 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 Ninguno. Ninguno de estos. Ni de la existencia. Se pronuncia al final. Ed. Jamás. Ninguno se pronuncia como se lee. Ok. No sé si logré responder tu pregunta. Sí, teacher. Ok. Great. Is there another question? Alguna otra pregunta? Yo quise decir, teacher, ¿qué significa? Amazed. 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 Es el verbo de impresionar. 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 Amazed. Nada más. Impresionar. Amazed. Con gusto. Amazed. Es su forma en pasado. Por ejemplo, para cada persona. Impresionó. Impresionaste. Impresionó. Impresioné. Impresionamos. Impresionaron. O en su otra forma. Impresionaba. Impresionabas. Impresionaban. ¿Verdad? Y creo que lo han oído tal vez más comúnmente así. Amazing. ¿Qué quiere decir? Impresionante. Ah, sí, sí. Lo había escuchado. Es cierto. Ajá. Ajá. Mire, teacher, son muy interesantes lo que nos acaba de enseñar. Porque ya veo que este pasado simple no es tan simple, ¿verdad? Porque la pronunciación y la escritura son bastante complicaditos. Pero le agradezco porque sí la entendí bastante. Ok. Me alegra, me alegra bastante escuchar que han entendido porque al final, pues, ese es mi objetivo. No solo cumplir nuevamente con el tiempo de las clases, sino de verdad que ustedes entiendan. Tratar de explicar más fácil y que sea más comprensible para ustedes. Que puedan entender en unos pocos meses lo que a mí me llevó ocho años entender. Porque no me lo explicaron de la forma más eficiente. Entonces, sí, tal vez comentar acerca de esto. Sobre todo esta semana y un poco la que viene. Siempre es recomendable ver las clases de nuevo en YouTube, en la lista de reproducción de nuestro curso. Pero sobre todo quizás esta clase y las siguientes dos. Véanlas hasta el cansancio. Porque es súper importante. Son cosas que no siempre se explican bien. Y no son tan, tan sencillas, ¿verdad? No es como aprenderse, ah, tienda en inglés se dice de esta forma. Esto ya es un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces, nuevamente les recomiendo encarecidamente que veamos otra vez la clase grabada. En cuanto a la escritura, de hecho, no quiero asustarte, Zulema, pero en la escritura los verbos regulares son mucho, muchísimo más fáciles que los irregulares. Precisamente porque no siguen una regla. Esto sí, ¿verdad? Es el mismo verbo y luego se le agrega una ed. Los demás, los vamos a ver después. El jueves, creo. Si no estoy mal. Los irregulares. Y van a ver que esos son más difíciles incluso que estos. Aunque la pronunciación puede ser más fácil. Pero bueno, no nos adelantemos. Por el momento, nuevamente quisiera saber, ¿hay alguna pregunta relacionada a todo esto? Lo que sea. Estoy aquí. No. No? Ok. Entonces, déjame ver la hora de nuevo. Sí, por supuesto, ya está el tiempo. Por supuesto que ya es la hora. Entonces, si hay alguna pregunta, podemos dejar nuestra clase ahora mismo. Podemos dejar nuestra clase justo ahora. Bye, tíche. Bye, tíche. Bye, tíche. Have a good night, tíche. Have a good night. Of course, a good night, tíche. Bye, bye. Bye, tíche. Adiós.